¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un guisado de bistec perfecto para las comidas del diario. Muy fácil y riquísimo. Les enseño los ingredientes. Para esta receta me gusta usar bistec de diezmillo porque sale muy suave. En Estados Unidos lo consiguen como choc y hay que cortarlo en tiras. Y estoy utilizando aproximadamente 700 gramos o una y media libras. La sazonamos con sal y pimienta y la vamos a dejar reposar por lo menos media hora. Y esto es una salmuera en seco que ayuda a que la carne quede mucho más suavecita. Y para la salsa necesitamos jitomate roma o saladez bien maduro, un cuarto de cebolla chica, dos dientes de ajo y chiles chipotle de lata a los cuales ya les removí las semillas porque la salsa no la vamos a colar. Y para que quede bien sabroso y más rendidor vamos a agregar unos nopales que ya cocí sin agua dejándolo sudar con cebolla, ajo, sal y unas cáscaras de tomate verde que ayudan mucho a cortar la baba. Por último vamos a aromatizar con unas ramitas de pasote y a sazonar con sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un comal caliente asamos los jitomates y conforme van estando listos los retiramos. Una vez que los jitomates se entibiaron removemos el pedúnculo porque no lo muele bien la licuadora. Los agregamos al vaso de la licuadora con el pedazo de cebolla cortado en trozos, los dientes de ajo picados, los chiles chipotle, agua y lo licuamos. Y una vez que queda bien molido lo reservamos. En aceite caliente comenzamos a freír la carne a lumbre alta. Y después de 6 a 7 minutos cuando la carne ya se selló bajamos la lumbre y la cubrimos. Y de vez en cuando chequen que la carne tenga jugo. Y si le hace falta agreguen un poco de agua para generar suficiente vapor. Han transcurrido 30 minutos desde que cubrí la carne y la he estado cocinando a lumbre media baja. El líquido ya casi se evaporó. Es hora de agregar la salsa que acabamos de hacer. Y sazonamos con sal. Desde que añadí la salsa el guisado se ha estado cocinando a lumbre media baja por 35 minutos. Vamos a agregar los nopales y el epazote. Y una vez que los nopales ya se calentaron y el epazote ya sueltó todo su sabor, este guisado de bistec ya está listo. Y lo vamos a acompañar con frijoles y arroz rojo. Y no podían faltar las tortillas de maíz calientitas, recién hechas. Ahora sí, vamos a ver qué suavecito quedó. Miren, se deshace solito. Ahí va otro. Súper suavecito. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los esperamos en la próxima. Le estás entrando con singular alegría al taco. Es que soy vegano. ¿Vegano comiendo carne? No, no, vegano. Me ganó el antojo del guisadito de bistec con su taco. Ay, qué ocurrencias siempre las tuyas. Muy buen provecho. Bendiciones por los seres y sus familias. Muy buen provecho. Ay, qué barba lo eres. Está riquísimo.